Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que yo tuve una ilusión Recuerdo que en tus brazos me dormía Y yo, inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Me siento tan feliz, no volverás Y cariño, lo pagaste con traiciones Te has dejado, solo fue las decepciones Pero anda y piada, como pagas, otro así te pagará El recuerdo de mi amor quiero olvidar Te quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera llorar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar ¿Qué pescados? 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 Hola Brian, soy Tomás, venimos a comer pollo campero y todavía le quieren entrar a las tostadas. Todavía, ¿verdad? ¿Cómo estás, papá? Bien. Estamos buscando a Maturlán. Es como el primer día que venimos. Pero me siento bien. Porque ando conmigo. Sentido. Sentido. ¿Cómo se qué? Contento, me gusta escribir. Sí. ¿Tienes hambre? No. Tienes que ir hablando. Tienes que ir explicando lo que estamos viendo. Para que se entretenga la gente. Esa acá ya la conocí. Mentira, mírame. Estos son los comedores. Antes era joven. Estos son hoy. Antes era joven. Mira cómo andan aquí, mira. Señores, pues sí, estos son los comedores. Estos son los comedores. Como podrán ver en un ratito. Allá van a estar una ancha. Ah, no. Va a estar una parte del lago de Maturlán y las aguas termales. ¿Dónde va a estar? Allá. Hay un par de juegos para que los niños, o como dicen hoy en día abuelos, se entretengan. Gracias. Me alegra ver. Estos encantados de saludarnos. Les saluda a cristales. Gracias. ¿Alguien nos salió a la mujer? ¿Alguien nos salió a la mujer? ¿Alguien nos salió a la mujer? Y como podrían ver, borrachitos. Sí, ¿verdad? ¿Dónde? Me alegra ver. Me alegra ver. Me alegra ver. Después de un corto y largo quebradero de dulces, mi tía mibito ya sigue con el suyo. Un cabrón tocando bocina al policía. El peatón es más, me hubiera dicho algo, el peatón es principal. ¿Sí? El peatón es el primer lío. ¿Qué le pasa a mi amigo? ¿Qué le pasa a mi amigo? Yo no manejo aquí, no he manejado. ¿Cuánto tiempo llevas sin comerte uno de esos? Nuestro años. ¿Cómo se llaman? Se llaman botellitas de miel. Ya lo escucharon acá. Ya lo escucharon acá. Me acuerdo que cuando fuimos comaditas de México. Se llaman botellitas de miel. Cuando nadie nos viene a comer. Fíjate, Mimi. Cuando nosotros andamos aquí en Guatemala a pegar los papés. Ah, pero sé que le va a dar la curiosidad. El que vamos es una jeep. Y fuimos a México. Y vamos a tirar un motociclista. Y llegó la vía, ¿no? Sí. Sí, usted dijo. Sí, usted paró esta motociclista. Ah. La verdad, estos son los paisajes de moto. Estos son los paisajes de moto. Estas son las cosas que ando con la vieguidita. Felices. Oye, las jepas. Aquí es las jepas. Oye, las jepas. Oye, ¿me quieres saber? Nada, nada. Nada, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estás muy feliz. No. Decíle que tu papá se va a andar comiendo. Que cae en Paraco y se comen 100 dólares. Porque no le cae más en el estómago. Ya miramos el volcán, pero muchas nubes. Estamos comiendo tortillitas calientes. Con sal. Con sal. Saliditas normal. ¿Y cómo están? ¿Están hijas? La mime no nos quiere dar comida. No, ¿verdad? Si no quieres apurar con sal sin nada. Puras tortillas estamos aquí. Solo los lleva el montón de bolsas. Solo los lleva un montón de bolsas. No nos quiso comprar quesito. No nos quiso comprar el queso para los pies. No. Mirale cómo está poniendo el estómago de papá. Ingrata, mi cuñadita. Miren a su papá cómo está poniendo. Cada salida en la comida. No, mime. ¿Verdad? Estaba ubicada la tortilla. El sabor que tienen cuando están así en comas. ¿Verdad? Sí. Esa lantera la he pasado con mi tío. Agarra a los hombres que venden con el asagón de trabajar, mira, se come una tortilla caliente, mira, que yo todo lo comí, y mi papá todo lo comió. Se va a comer una tortilla caliente, que es culminante, por el amor de vos. Sí, ¿verdad? ¿Qué tienes ahí? ¿Tú aquí? Mira, estoy copiando las paternas que usted quería, y mire, estoy mostrando acá, y aquí encontré a mí lo que se perdió, y ahora se vino a venir conmigo. Además se realizan otras... Yo le dije que viniera con la pantera, ¿por qué? ¿Ven a la pantera? En los artículos de hierro, cobre, plata, placa, nata y candelas de cero. Dios, qué feo, Roberto. No me grabes así. Ven, 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 aquí. Sí, está bueno. Ven, Roberto, vamos. Quítate, ya va a bozar. Fue de gran calorón, con esa suerte. No, es que estoy manchando. Eso, Dios, qué feo. Porque el trámano no estaba manchado, hombre. Eso no sale en el video. No, 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 vamos. Vamos a mamos esas babosas, vamos a mamos. Pobre, el esposo. Compongas del pueblo, ahora sí. ¿De tenerle ya seca? Bien, no puede. Estoy sucio, ahí. ¿Esté sierra solo? El gacho. Ya le dijeron dónde venden. ¿Quiere camisa? Sí. La camisa que este encuentro tiene. ¿Quiere camisa short? ¿A comprarle más madre? Él me dijo, me pregunto que es tonto. Él sabe sólo de hacer así. Para hablar. ¿Ya? Él sabe sólo de hacer así mi madre. Venga a San Vicente para acá. ¿A dónde le llamamos? Con la familia. Venía a dar una vuelta que no conocía. Ella y mi madre querían conocer. Cuando llamé mi, no muy tranquila, pero aquí la vemos tranquila, mamita. Pero aquí está. Que quizás ahora tiene que hablar ella. Dime, mime. ¿Qué puedo decir? ¿Estamos en el parquecito de San Vicente para acá? ¿Ya está? ¿Está bonita? No, 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 no. Sí, está agua, es menos día. Esferra, no, 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 Ven aquí, yo te grabo. Ahí está Elsa Batres Factores. Miremos que está viendo, porque yo no sé lo está viendo, está viendo esto. Está viendo esto, miren. En dónde? Pueblo de San Vicente Pacaya Magistral Vicente Yo voy a grabar ahí Se graba ahí En ese clave Mira, Abraham se graba Abraham no se graba No, yo si quiero grabar Estamos en Antigua Acabamos de llegar Entrepreneurs Gracias 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 Carlos, por favor Primero hazlo Solo observen esto ¿No te gusta la iguana? No te gusta la iguana? ¿Iguana qué dijo? Para todas las semanas Ya mucho, ya mucho ¿Me han compado la iguana, la iguana dentro, una iguana? No te gusta la iguana, tú? No te gusta la iguana, pero puedesainedlo Para todos los que estén viendo este video, crean que estoy cansado y agotado. ¿Siempre estás cansado? ¿Ah? ¿Siempre estás cansado tú? Sí. ¿Por qué? Es mi naturaleza. Estar cansado es lo que nosotros hacemos. Sí. No me acerques eso. ¿Centí este canal? ¿Ah? ¿No? No me acerques eso. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás afuera? La camioneta que rentamos. Brian, ¿cómo te sentís después de un funeral de poitos? Bien. Ah, la gorra. Papá, ¿cómo se sienten después de un funeral de poitos? Pío Calín. Aquí, tu padre eres tú, porque tú la fuiste a traer para matar. Con la conciencia tranquila, porque no estoy haciendo nada. Con la conciencia que tú fuiste a verlos y la mata. Está comiendo, está comiendo. ¿Quién? ¿Qué? Por allá está el volcán. Por allá está el volcán, va. Sí, por ahí está el volcán. Mírenlo. Míren, el volcán. Es un volcán de pelo. Brian, ¿a dónde vamos? A ver las plantas. ¿A dónde vamos, Brian? No le quieras. A ver las plantas, las que se mueven. Vamos a grabarlas. Señores, esperen, solo me pondré bien un cepito. Miren. Miren. A ver, es un momento. Miren.